¿Cuáles son los apósitos que cubre y protege una herida? Inicialmente consta de cuatro pasos. Tenemos que hacer una evaluación clínica de la herida. Esto para conocer los parámetros que futuramente nos ayudarán a evaluar el proceso de recuperación. El tipo de tejido que se encuentra en la herida. Existen muchos tipos dependiendo del proceso de cicatrización en el que se encuentre. La cantidad de exudado, si es una herida muy exudativa o poco exudativa. Y por último la localización anatómica de la herida. Como se mencionó, una de las cosas fundamentales es la evaluación clínica de la herida. Generalmente tenemos dos tipos de heridas principales. La de primera intención y la de segunda intención. La de primera intención se caracteriza por ser un corte fino. Uno en el cual los bordes de la herida son fáciles de afrontar. Estos procesos son muy rápidos. Tenemos también de segunda intención o también se les relaciona con cronicidad. ¿Por qué? Porque es una herida en la cual el tejido está lejos de poder afrontarse. Tiene que pasar por un proceso de granulación para que finalmente los bordes se vayan afrontando poco a poco. Como se muestra en la imagen, generalmente es una incisión limpia y son de tipo agudo o traumático, inclusive en el quirófano. Y las crónicas, un ejemplo podría ser una úlcera por presión. Tenemos a un paciente. Tiene esta herida. ¿Cuáles son los parámetros clínicos que utilizamos para volar una herida? En primera instancia podemos ver que este es un tipo de herida. ¿De qué? Es claro, de segunda intención. Los bordes son irregulares y no son fáciles de afrontar. Entonces empezamos con la locreción anatómica de la herida. ¿En qué parte o qué sección del cuerpo se encuentra? En tórax, en pierna, en módulo, en antebrazo, brazo. ¿Ok? Posteriormente tenemos la forma. Pueden ser forma ovalada, circular o irregular. O en forma de cráter. En este caso tenemos una forma irregular. Posteriormente el tamaño y la profundidad. El tamaño de la herida existe en varias técnicas. Podemos utilizar los ejes de mayor longitudinal, tanto verticales como horizontales. Esta, al ser una herida irregular, podemos tomar los bordes más lejanos y trazar una línea. Tendríamos una medición en X. Entonces tenemos este junto por este. Esto, ¿en qué radica su importancia? En que si inicialmente el paciente llega con una herida de 15 por 3, a la semana esperemos que mida 10 por 2. Entonces, por ello es importante la longitud de la herida. También podemos medir en algunos casos la profundidad. Podemos tomar un hisopo o una regla especial donde tenemos la herida y vemos qué tan profunda se encuentra. Esto para valorar posteriormente cómo va evolucionando. Tenemos el proceso de cicatrización, que es una de las partes fundamentales. Más adelante hablaremos de los procesos de cicatrización, las etapas, pero hay que recordar que hay una parte inflamatoria. Una de proliferación, que es donde existe toda esta multiplicación celular de epitelización, granulación, angiogénesis. Y por último, la remodelación, que es como tal la cicatrización, la nueva formación del tejido conjuntivo o tejido funcional, dependiendo si la herida fue superficial o profunda. El lecho de la herida. Una de las cosas más difíciles de evaluar quizá, pero una de las más importantes. En el lecho de la herida tenemos que tener presente tres factores. El tejido desvitalizado, es decir, si hay tejido necrótico, que en este caso sería la escara, es esta, la cuestión es negra, esta formación de tejido muerto. Este tejido no ayuda a la cicatrización, al contrario, promueve la infección, ya que son detritos celulares que son alimento para las bacterias. Entonces, de la herida tenemos que también ver los bordes. Los bordes de la herida, el lecho de la herida va a ser lo que hay adentro. Podemos tener bordes adherentes al lecho de la herida. En este caso son bordes no adherentes. Aquí tenemos el borde de la herida, el lecho de la herida, y no hay una conexión. Entonces, es un tipo de borde no adherente. Eso también nos va a ayudar a la evaluación clínica. El exudado, debido a que el proceso infeccioso e inflamatorio hace una vasodilatación, hay una permeabilidad mayor de todo el contenido vascular. Esto promueve que salga proteína, líquido vascular, y exude mucho. El exudado, se considera que una herida que se ha hecho seca, no promueve la cicatrización. Actualmente se considera que un ambiente húmedo para la herida es favorable. Entonces, poco exudado o nada de exudado no es bueno en mucho o demasiado exudado. Tampoco tiene que ver en un término medio. Y por último, y no menos importante, la piel perilesional. Es decir, cómo está los bordes, el contorno de la herida. En este caso vemos una herida y hay un eritema perilesional. Esto nos va a hablar de la cuestión vascular del tejido. Y también la temperatura. Tenemos que checar si la temperatura es mayor o menor a la piel perilesional junto con la piel sana. Ya vimos cómo se valora clínicamente la herida. Existe un proceso, un programa internacional llamado TIME, por sus siglas en inglés, que nos va a ayudar a promover la cicatrización de la herida. Es importante saber que el actuar del médico y del personal de enfermería en un proceso de cicatrización es optimizar, es ayudar tanto las cuestiones endógenas como facilitar las cuestiones exógenas para que este proceso sea lo más rápido y beneficioso para el paciente. Entonces tenemos que, en el acrónimo TIME, la T es de tissue, tejido. Lo que se había mencionado anteriormente, el tejido desvitalizado es el que no ayuda, no promueve la cicatrización, la atorpece. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un desbridamiento, que es un conjunto de técnicas en la cual vamos a quitar ese tejido. Existen tres tipos que abordaremos más adelante. Tenemos la I de infection, que es evitar a toda costa que exista una infección. Esto por razones obvias. No queremos que una lesión se infecte. Esto puede lograr que los microorganismos penetren en sangre y, bueno, se haga una infección sistémica. Tenemos el moisture, que es humedad. Lo que se mencionaba anteriormente, actualmente se considera que un ambiente húmedo, sin ser mucho, sin ser poco, es óptimo para la cicatrización. Y, por último, tenemos los bordes, los que se mencionaba, EDGE, que es estimular la epitilización y el afrontamiento de los bordes y, con ello, tener una cicatrización. Abordando los tipos de desbridamiento, se mencionan estos tres. Existen más, sin embargo, las guías de práctica clínica. Los manuales de clínica adherida a nivel internacional son los tres de mayor frecuencia. En primera instancia, tenemos el quirúrgico, que simplemente es utilizar material como escarpelos, pinzas, para retirar todo este tejido desvitalizado. Por otro lado, tenemos el enzimático, tipo la colagenasa, la papaina, que es lo que tiene cierta selectividad por el tejido muerto. La ayuda se desnaturaliza. Y, por último, tenemos el autolítico. Aquí, nosotros vamos a apoyar de manera extrínseca, exógena, el hecho de la herida. Vamos a proporcionar un ambiente húmedo, lo cual se ha demostrado que ayuda a la autolisis por parte del propio sistema. Llegando a este punto, tenemos que ser capaces de detectar en qué fase de cicatrización se encuentra la herida. Como se mencionó, de manera general, lo dividimos en tres. Inflamación, proliferación y remodelación. Sin embargo, es importante tener en continuación la cronología. En una primera parte, cuando la piel se ha expuesto o hay una solución de continuidad, de manera automática, se hace una vasoconstricción y se hace lo que es un coágulo primario y luego un secundario. Esto ocurre en los primeros 60 minutos aproximadamente, donde el cuerpo existe una lesión y lo que hace es cerrarse, el mismo. Sin embargo, ahora existe un proceso de vasodilatación. ¿Esto para qué? Para favorecer la diapédesis de todo el sistema inmune, lo que son en primera instancia neutrófilos y macrófagos que llegan a ver qué onda, a comerse esas células que murieron y también limitar la entrada de patógenos. Entonces tenemos este proceso de inflamación que aproximadamente dura hasta 48 horas. Dos días en el proceso de inflamatorio, donde vamos a ver una piel con el tema, edema, todo esto por la extravasación de contenido vascular. Después de estas 48 horas, viene un proceso de proliferación, donde entre muchas otras células van a haber fibroblastos, va a haber angiogénesis, va a haber epitelización. Entonces todo este proceso de inflamación, seguido de la proliferación, va a tener un aproximado de hasta 14 semanas, 10 semanas, dependiendo de la profundidad de la herida y de los cuidados que tenga el paciente y de tal cual el cuidado de la herida. Posteriormente, ya que tenemos todo este tejido nuevo, viene la fase de remuneración que se puede prolongar de uno hasta dos años. Aquí, la importancia de la fase de remuneración es evitar a toda costa un proceso de cicatrización anormal. Es decir, que exista una herida con cicatriz tipo hipertrófica o queloide, que son completamente antiestéticas y cero funcionales. Aquí un resumen de la fase de cicatrización de la guía de prácticas clínicas, donde nos habla de la fase inflamatoria, que es en los primeros días sí que va a haber un eritema, un edema y calor en las partes de la inflamación, como recordemos. La proliferación, que es la migración y la multiplicación celular. Y esto puede ocurrir de los cuatro días hasta la formación de tejido de granulación. Esto, tejido de granulación, es de suma importancia porque veremos más adelante que muchos apodistos nos hablan de esta fase, de tejido de granulación. Y por último, la remuneración que les mencionaba, se puede prolongar hasta un año. Ya somos unos máster en la valoración clínica de la herida. Ya sabemos qué tipo de herida es, en qué fase de cicatrización está. Ahora bien, vamos a escoger el apósito. Existen dos tipos de apósito y estos se clasifican dependiendo de la localización. No la atómica, sino de dónde se coloca el apósito como tal. Tenemos los apósitos primarios o activos que se colocan directamente en la herida. Y los apósitos secundarios que generalmente se colocan sobre un apósito primario. Y más que nada, son funciones de soporte para proteger un apósito primario. Entonces, bien, tenemos que el apósito primario es el que va en la herida. Y tiene una acusación activa. Promueve la autolisis. Esta ayuda al desbredamiento sin dolor. Y no se adhiera a la herida. Esto es importante porque si ustedes tienen una herida que exuda y le ponen un apósito secundario, es decir, una gasa simple, ese apósito se va a quedar adherido a la herida. Y una vez que se retire, se retrae consigo mismo el coágulo. Y bueno, esto no ayuda a la coagulación ni a la cicatrización. Entonces, tenemos muchos tipos de apósitos primarios. Mencionaremos algunos, como son las mallas de contacto, las espumas hidrocelulares, los hidrocoloides, los hidrogeles, los alginatos y los apósitos de plata. Vamos a andar en cada uno de ellos y ver en qué proceso y cómo es que se usa. Si bien es cierto que el cuidado de la herida o la clínica de herida en los hospitales que he estado lo lleva a cabo el personal de enfermería, no es ajeno al personal médico conocerlo. El personal médico debe saber qué se usa, qué apósitos existen y cómo se usa. Por ello, en un intento de simplificar toda la información sobre apósitos, se crea esta tabla. Tenemos que, hablando de los apósitos primarios que van en la herida, tenemos las mallas o tools. Estas son para las heridas en fase de granulación y, bueno, es tejido que es envinada en petrolato. Esta es una sustancia que, bueno, aparte de tener una actividad antimicrobiana, pues ayuda a la cicatrización. Tenemos las espumas hidrofílicas o hidrocelulares que también van a ayudar a promover el proceso de epitilización y de granulación. Estas son estas que se ven acá. Alevín es la marca más conocida. Estas tienen un grado de absorbencia 2 a 3, donde máximo es 4, mínimo es 1. Entonces son para heridas de moderado a altamente exudativas. Es característico que es un antimicrobiano efectivo. También tenemos los hidrocoloides. Son estas parches. Tienen una absorbencia mínima. Es para heridas poco exudativas. Igual en la herida de fase de granulación. Estas por sí solas, en contacto con la herida. Esta es una clase de gel, el parche. Cuando tiene contacto con la herida, entra en un estado el cual produce un olor malo por sí mismo. Es decir, esta herida que tiene este parche, por sí sola va a oler mal. Sin embargo, no es sinónimo de que haya un proceso infeccioso. Es un olor que les es agradable por sí solo. Y esta se sugiere hacer el cambio cada 24 a 48 horas con desgritamiento de heridas si es necesario. Tenemos los hidrogeles que en su prestación de tubo son efectivos en la fase de granulación. Estos tienen una absorbencia de dos, es decir, para heridas entre muy supurativas y no tan supurativas. Y bueno, este generalmente se hace su cambio cada 72 horas. Tenemos por otro lado los alginatos. Este es curioso. Alginatos viene de la palabra algas. Yo creo que sí, nunca se le doy a olvidar. Es para heridas en absorbencia de 3 a 4, es decir, tienen una gran absorbencia. Y estas favorecen la cicatrización y tienen un tiempo estimado de vida de 48 horas. Y por último tenemos los apósitos de plata, que son por excelencia antimicrobianos muy efectivos. Sin embargo, también su absorbencia es casi de dos puntos. Para finalizar, ahora que se mencionaba el apósito de plata como excelente antimicrobiano, la duda es, ¿es necesario utilizar antibiótico, terapia, ya sea tópica o sistémica en todas las heridas? La verdad es que no. No se está justificado el uso de antibiótico tópico en una herida, a menos que el médico así lo indique, donde se ha hecho un cultivo, por ejemplo por pseudomonas, que son muy comunes en el ámbito hospitalario. Y se ha probado, se ha demostrado que el ácido acético o vinagre, las soluciones yodadas o clorafenicol, resultan citotóxicos para la cicatrización, es decir, son agentes no selectivos que atacan por igual tanto agentes microbianos como células del operador. Entonces no se recomienda. Existen otras medidas en caso de ser necesarias e indicadas, como la sulfadiazina, el sulfato de gentamicina, el ácido fucídico. Son agentes antimicrobianos que no se han demostrado citotóxicos para fibroblastos o células epiteliales. Entonces es una buena segunda opción.